Hello, por aquí Retro Pokémon Guys, mira, estamos aquí en el Walmart local de casa y hay un par de cositas, vamos a ver, vamos a ver Uh, mira, tenemos el set de Dragonite El set de Dragonite Mira, tienen una selección grande Una selección bastante buena, a ver si encontramos Evolving Skies aquí Eso es lo que estamos buscando, Evolving Skies 548, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si encontramos Evolving Skies, gente Extra Radiance Fusion, Fusion, Fusion Ah, chup, no hay que ver Evolving Skies por aquí No, pues, no hay que no Tenemos un brinquecito, mi gente, lo que busco el guito aquí